¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer Age of Sigmar en nuestra campaña de Phantom Gate. Tenemos un enfrentamiento en esta ocasión ya cerrando campaña. Slaves to Darkness contra Cities of Sigmar, 1250 puntos de ejército. Los Cities of Sigmar principalmente elfos oscuros. Y el enfrentamiento lo hemos titulado El Portador de la Puerta Fantasma. Es un escenario de confrontación con objetivos que van a ir desapareciendo en la mesa. Yo estoy jugando en esta ocasión con los Slaves to Darkness. Una lista con las piezas nuevas y unos Barangar. Al frente del ejército tenemos a un Lord del Caos en Karadrak. Además tenemos también un Lord del Caos pero en montura. Una Demonic Mount. El Warlord, el general por así decirlo, es el que está en el Karadrak. Este vendría siendo como el segundo al mando. Y tenemos una escuadra de 10 Guerreros del Caos. La marca por cierto del ejército en esta ocasión es de Quorn. Tenemos dos unidades de caballería. Una de estas de 5 Knights. 5 Caballeros del Caos. Para cerrar el puntaje metimos a un Spawn. Un Spawn del Caos. Y finalmente una unidad de caballería pesada con 3 Barangar. La lista la sacamos de acuerdo a las reglas de los Ravagers. Y el general, en este caso el señor del Caos en el Karadrak, está armado con una Hellfire Sword. Vámonos ahora a la lista de Cities of Sigmar. Que en esta ocasión está jugando Juan Carlos. Son prácticamente elfos oscuros que han estado inmiscuidos en esta campaña con un particular interés. Y al frente del ejército tenemos este general que es un Lord en dragón negro. La lista por cierto es de Anvil Guard. Del host de Anvil Guard. Y está equipado con una Trix Scale Cloak. Que vendría siendo una especie de capa de dragón. Además viene una Sorcerer. Muy importante el apoyo de magia en esta lista. Tenemos una Asesina también inmiscuida en estas labores de los elfos oscuros. Y para apoyar en caballería pesada tenemos a estos Drixpawn Knights. Estos jinetes en Coldwind. Tenemos la Hydra con sus dos motivadores a los lados. Como Battle Line, como línea principal de infantería tenemos 20 Corsarios. Equipados con Ballestas de Mano y Cutlass o Espadas. Además tiene estandarte y músico. También tenemos una escuadra de 10 Executioners. Estos chicos también están equipados con estandarte y con instrumento. Y finalmente una caballería ligera de Dark Riders. Estos muchachos también tienen sus ballestas de mano. Listas completas. Ravagers en esta ocasión contra Anvil Guard. Vamos a ver el escenario y los objetivos. Y esto sucede en los Reinos de los Mortales en la ciudad perdida de Anrush. Tenemos despliegue en las zonas cortas de la mesa con 6 marcadores de objetivos escondidos. No se debe estar numerados de 1 a 6 pero no sabemos cuáles son cuáles. Al final de cada turno de juego, cada uno de estos marcadores dará un punto de victoria al ejército que tenga una unidad a 3 pulgadas de distancia. Sin embargo hay una regla especial y es que al final también de cada turno de juego se tira un dado y el marcador que corresponde a la tirada del dado será quitado de la mesa. Por ejemplo en este caso si hubiera caído un 3, este marcador se quitaría de la mesa y dejaría de estar dando puntos de victoria a partir de ese momento. Lástima por aquellas unidades que lo estaban controlando en ese turno. Al final del juego el jugador que haya acumulado el mayor número de puntos de victoria será el ganador. Las tiradas de iniciativa y despliegue, las fuerzas del caos ganamos el primer turno. Así es que decidimos ir primero y acomodamos primero. Y así es como queda el despliegue. La barangar está en el flanco derecho apoyados por los guerreros del caos en ese objetivo que está ahí. No sabemos todavía qué número es. El lord del caos en el centro, caballería y el señor del caos también montado en jinete, en caballo, están en el flanco izquierdo apoyados por los spawn. De este lado toda la línea de elfos. El dragón está atrás, la hidra en el centro. La infantería está justo en la parte media. Lo que viene son los corsarios apoyados por la sorcerer, la hechicera. Y el asesino está en el flanco derecho. En el flanco izquierdo tenemos la infantería pesada que serían los ejecutores, los executioners. Y tenemos también a los Drexpawn Knights. Con fuertes vientos congelantes, los cuernos de los elfos se alcanzan a escuchar. Y los labios de esos elfos corren el peligro de quedarse pegados a las boquillas de sus instrumentos. Vamos al turno 1 de las fuerzas del caos. Nosotros comenzamos recordando la habilidad de mando del general es Eternal Vendetta. La estaremos aplicando continuamente para beneficiar a aquellos alrededor del general. Y también tenemos Knights of Chaos, que es la que activamos en esta ocasión para beneficiar a la caballería, que es la que va a quedar más expuesta al final de los movimientos. Todo avanza. La Varangar se queda un poco atrás custodiando ese marcador objetivo, mientras que los guerreros toman la ofensiva, la línea frontal, apoyando al Señor del Caos en Karadrak. Del otro lado tenemos al Spawn también manteniendo control de objetivo. Para eso nos va a servir mucho. Y el resto de los muchachos, la caballería avanza al objetivo central, a esas ruinas de la Torre Observatorio. Todo listo en movimientos e intentamos utilizar la Hellfire Sword. Lamentablemente el rango es de 8 y se queda muy corto como para poder hacer daños todavía a la unidad enemiga. Así es que con eso cerrando la fase de disparos, no hay asaltos, no declaramos ningún asalto. Nos quedamos checando los objetivos. Vamos a revelar los objetivos. Tenemos el 1, el 3 y tenemos de este lado, me parece que el 4. Sí, 1, 3 y 4. Son los que ya tenemos expuestos. Lógicamente los otros 3 números estarán bajo el territorio enemigo. Vamos al turno 1 de Cities of Sigmar. Todavía no hay puntos por control de objetivos, pero los habrá al terminar el turno de Juan Carlos. Iniciamos con el Dreadlord, que aplica su habilidad de mando de Do Not Disappoint Me. El cual le da 1 a herir, a las ciudades de herir, en este caso la unidad de Corsarios. Lo que está esperando Juan Carlos es que pueda beneficiarse para sus crossbow. Además, Mystic Shield para esos chicos es exitoso y apenas, y todo se mueve al frente. No parecen llevar tanta prisa. En sí, los jinetes se mueven nada más a velocidad normal. Los Executioners, ellos sí corren un poco para poder estar en control objetivo y al mismo tiempo en zona de combate. Todo lo demás también avanza sin ningún problema. La caballería se mueve ligeramente para poder disparar también. Y aún así, el asesino maniobra a un costado para tener control de ese marcador objetivo. Los otros 3 marcadores ya están bajo control de las fuerzas de Sigmar. En la lista de Juan Carlos hay varias unidades que pueden hacer ataques de rango, lo cual los vuelve peligrosos en esta zona media del campo de batalla. Inicia Juan Carlos con su caballería de Dark Riders contra mis jinetes, disparando sus ballestas. Una muy buena colección de disparos, pero nada más 5 de ellos logran impactar con 5 y 6. Y finalmente, para herir, nada más 5 de ellos causan posibles heridas. Tiramos salvaciones, fallamos 3 de ellos y es suficiente para matar a uno de nuestros jinetes. Nos quedan 4 en esa escuadra, lamentablemente. A continuación, las ballestas de los corsarios también toman venganza. Las flechas cruzan los vientos helados, consiguiendo un muy buen número de impactos, pero nada más 6 de ellos causan heridas, que los cuales salvamos todos excepto uno. Uno de los muchachos se lleva un impacto que logra romper su armadura. A continuación, el dragón también, bueno, el jinete dispara su ballesta pesada, consiguiendo nada más un solo impacto, el cual no causa herida. Y con eso están cerrando la fase de disparos. La Hydra también intentó un ataque acá, lamentablemente no estaba dentro de rango. Los elfos oscuros ahora intentan distancias de carga, lamentablemente fallan. Los corsarios sacaron un 3, los vientos helados los distorsionaron un poco en esa distancia contra los jinetes. La Hydra saca un 9 y se queda corto por una pulgada nada más. Una pulgada más y hubiera llegado contra esos guerreros del caos. ¿Quién sabe cómo lo estaríamos cantando? Al final del turno revelamos los objetivos faltantes. Ya teníamos el 1, 3 y 4. Y ahora podemos ver de este lado los drakes están en control del 6, los executioners el 5 y el asesino del 2. Y tiraremos un dado para ver cuál de estos objetivos es falso, cuál es basura, cuál de estos no cuentan y el 5 es el que no cuenta. Lamentablemente para Juan Carlos es parte de lo que está atrás de las líneas enemigas. Los executioners descubren que por ahí no era la cosa. El 6 y el 2 siguen activos para Cities of Sigmar, que se llevan 2 puntos, y los otros 3 dan puntos para Slaves of Darkness. El portador de la puerta fantasma todavía no se había encontrado. Y tiradas de iniciativa tenemos que los Cities of Sigmar llevan un doble turno en esta ocasión. Ellos estarían actuando primero, muy convenientemente, bajo las circunstancias en las que están, en el inicio de este turno 2. Turno 2 de Cities of Sigmar. Bueno, iniciamos el Dreadlord nuevamente con su habilidad de mando de Do Not Disappoint Me. Y nuevamente lo van a aplicar con la escuadra de Corsarios, que es la más numerosa y fuerte. No tienen ni una sola baja todavía. Esos muchachos tienen más uno a herir. La Sorcerer, por cierto, nuevamente Mystic Shield a esos chicos para tenerlos bien protegiditos. Y la tirada es exitosa. Y es, si es que esos muchachos tienen más uno en las tiradas de salvación. Bien, comenzamos con movimientos. El dragón se mueve al flanco izquierdo para apoyar ahí a esos chicos en el control del Objetivo 6. Desde ahí va a intentar ataques a las líneas más peligrosas de mi ejército. La Hydra también se mueve al frente. Y la caballería maniobra al centro para intentar apoyar desde ahí con sus poderosos ataques de ballesta. Apoyando a la Sorcerer también, protegiendo ese flanco. Los Corsarios se mueven ya sin tapujos contra mis jinetes. El asesino se queda atrás en el marcador número 2. Parece que va a ser un turno devastador para mis líneas. Vamos a ver qué sucede. El dragón es el primero en disparar. Ballesta y aliento. La ballesta va contra la Varangar, por cierto. Son sus cuatro ataques. Pues lamentablemente nada más uno de ellos causa un impacto y el cual salvamos con un 5. No hay ningún problema. La Varangar es resistente y aguanta eso y más. No tienen problema. A continuación, la Hydra hace también su ataque de ácido contra los chicos de la Varangar, que es la que más le preocupa a Juan Carlos. Sus ataques son tres impactos, de los cuales nada más hay dos posibles heridas que salvamos con dos 6s. No hay problema. La Varangar puede con eso y más. Y a continuación, la caballería atrás también va a intentar sus disparos de ballestas nuevamente contra los chicos de la Varangar, que han demostrado ser bastante resistentes a este tipo de impactos. Muy buenos impactos de las ballestas. Salvamos tres de esos impactos, pero dos de ellos sí causan heridas en el chico de la Varangar que estaba hasta atrás. Suficiente distracción de municiones. Ahora los Corsarios tienen que concentrarse en la unidad que van a asaltar. Le disparan con sus ballestas a los Knights, a los Caballeros del Caos. Muy buenos impactos, las tiradas de salvación no me defraudan, pero dos de ellos fallan lamentablemente y terminan matando a uno de mis jinetes y le dejan una herida a otro de mis muchachos. Ya nada más me quedan tres y uno de ellos está herido. Con eso disparan, perdón, con eso terminan los disparos de los elfos oscuros. Vamos a ver esas distancias de asalto y lógicamente los Knights de los Cold Ones llegan a asalto. La Hydra también llega, todo contra la línea principal de infantería, contra los guerreros y también contra la Varangar. De este lado los Corsarios también consiguen llegar a asaltar a los jinetes, a los Knights. Y con los ojos cegados un poco por la nieve, los Knights, los Drakes, no consiguen ni un solo impacto a la Varangar y sí consiguen matar a un Guerrero del Caos. Nada más una baja, los Drakes Pounds darán mucho que decir. Y ahora mis Knights se activan tratando de pegar lo más duro que puedan contra esos Corsarios y logramos matar a ocho de ellos. Muy buen resultado de combates. Siento yo que Juan Canos debía haber empezado por esos muchachos antes de que me los masacrara yo. Pero bueno. La Hydra también logra matar nada más a uno de esos Guerreros y deja herido a otro. Es decir, hace tres heridas al final de cuentas. Y a continuación yo activo, le pegamos a la Hydra, la dejamos con cuatro puntos de vida nada más con esos Guerreros del Caos. Finalmente los Corsarios atacan y causan nada más una sola herida a uno de mis jinetes. Los Knights resisten. Y ahora mi Lord se activa apilándose a tres pulgadas y logra con sus ataques destruir y eliminar a la Hydra. Finalmente la Varangar también hace lo suyo y termina eliminando a los Drakes sin ningún problema. Es como una salida al campo. En cuanto a tiradas de liderazgo, muy buena para los Corsarios, muy buena para mis Knights. Regular para mis Guerreros del Caos, pero aún así se mantienen en línea todo bien en cuanto a tiradas de liderazgo. Y con eso está cerrando este turno dos de los Elfos. Va el turno dos de mis muchachos. La venganza será terrible. Tenemos unidades, pues sí, bastante resistentes. Con lo que estoy viendo con este estreno del Battle Tone, del libro de ejército nuevo de los Slaves to Darkness. Vamos al turno dos. Y comenzamos con habilidades de mando. Eternal Vendetta para mi Lord en el Karadrak. Tenemos también Knights of Chaos y el Aura de Khorne, que eran un excelente combo. Se mueven adelante los chicos de la Varangar. No mucho, manteniendo control. El Spawn también se queda atrás. Todo lo demás está atorado en combate o moviéndose para enfrentar en combate, como es el caso de los Guerreros del Caos, a los Ejecutores, los Executioners de los Elfos. Mi Lord en Karadrak está al frente y también se mueve a un costado y también hacia adelante el Lord en Montura. Intentamos ahora sí el Hellfire Blade, la Hellfire Sword. Logramos matar a tres de esos chicos, causando tres heridas mortales. Y declaramos asaltos. Los Guerreros del Caos enfrentan sin dudar a los Ejecutores. Mi Knight enfrenta a los Jinetes, a los Dark Riders, que hacen mucho daño desde lejos. Y finalmente mi Lord en Montura consigue llegar contra el Asesino. Todo está metido en combate, excepto la Varangar, que está en reservas, acá atrás, manteniendo control del Objetivo 4. Y el Spawn. Enfrentamos primero con los Guerreros del Caos. Logramos matar a cinco de esos Ejecutores. Quedan cinco más vivos, que nos pueden dar mucha lata, pero sí teníamos que acortar a esos muchachos. Finalmente es el turno de Juan Carlos y decide atacar a mi Señor del Caos primero con sus Jinetes, logrando bajarlo a cinco puntos de vida. Doloroso, pero sigue vivo. Mis Knights se activan ahora, logrando peinar a esos molestos Elfos, pese a que tenían el Mystic Shield todavía activo. Los Ejecutores consiguen matar a dos de mis Guerreros del Caos, más dos que ya habíamos perdido. Esto ya se está volviendo peligroso para mis Guerreros. Finalmente mi Lord en Karadrak consigue matar a cuatro de esos Jinetes, dejando a uno vivo y herido. El Asesino va ahora y le pega muy duro a mi Jinete. Mi Señor del Caos se queda con cuatro puntos de vida. Y para eliminarlo, mi Señor del Caos no necesitó nada más de su espada, sino también de las espuelas del caballo que terminaron matando a ese desgraciado Asesino. Mi Lord en Karadrak recibe ahora impactos de la Sorcerer. Lamentablemente no le pegan. Lamentablemente para Juan Carlos. Beneficioso para mí. Mi Señor del Caos se mantiene todavía en orden. Si hemos causado bastante daño, no hemos todavía barbido escuadras más que a la de los Corsarios. Que sí se había expuesto bastante y tenemos control de algunos objetivos adicionales. Vamos a ver cuál de esos marcadores se va y es el marcador número cuatro. Curiosamente protegido por la Farangar, que era lo que los mantenía atrás. Al quitarlo, estos chicos ya estarán dispuestos para la segunda avanzada. Y haciendo chequeo de control de objetivos, tenemos tres objetivos nuevamente. Y uno de ellos está en posible disputa. Vamos a tener que ver cuántas miniaturas hay a dos pulgadas de distancia. Y yo tengo nada más cuatro. Mientras que estos chicos tienen cinco. Así es que ese punto es para los elfos. Nosotros estamos en seis y ellos van en tres. Tiradas de iniciativa, nuevamente Cities of Sigmar tiene el turno inicial en este turno tres. Todo pinta que a este turno será decisivo para ambos ejércitos. Comenzando ahora con el Dreadlord en el dragón. Que inicia nuevamente con su habilidad de mando. To not disappoint me. Y lo estará aplicando a su escuadra más importante en este momento. Que serían los Executioners que están allá adelante. Normalmente tiene salvaciones de cuatro. Se estarían salvando de tres para arriba. La voz de la hechicera en ese momento comienza a conjurar. Bajo el estruendo de la Tormenta de Hielo. El Word of Pain. La palabra del dolor que la conjura directo hacia el Señor del Caos. Lográndolo sin ningún problema con un 11. Y causando nada más una herida mortal. Si hubiera causado tres heridas mortales hubiera estado muy interesante esto. Pero mi Señor del Caos todavía se mantiene vivo. Y con ciertas posibilidades de combate. Movimientos. El Dreadlord en el dragón se mueve justo al... Más el marcador número dos. A enfrentar posiblemente a los dos Señores del Caos. Tenemos al Jinete. Al Dark Rider. Que se mueve también a control del objetivo número dos. Y son prácticamente todos los movimientos. Ah, la hechicera también. Se mueve a apoyar al dragón. Por cierto. El ataque de la Ballesta es contra el... Mi Lord del Caos en Montura. Causándole una sola herida. La cual salva sin ningún problema. Todavía tiene cuatro puntos de vida. Y una Señora del Caos en casa. Que debe estar cocinando la cena. Dado que ese Jinete. Ese Dark Rider se separó de combate. No puede disparar su Ballesta contra el Señor del Caos. Y eso también lo deja un poco imposibilitado. Al haberse separado del combate. No hay disparos en esa ronda. Y tampoco podría declarar otro asalto. Pero sí podría tener custodia del marcador número dos. En dado caso. La Sorcerer y el Dreadlord. No sabían a qué unidad asaltar. Terminaron decidiéndose por el marcador número dos. Es decir. Donde está mi Lord del Caos montado. Dejando por el momento ir a mi Señor del Caos. A mi General. Que viene en Karatwak. Los Executioners consiguen concretar tres heridas mortales. De las cuales salvo dos. Con seis. Nada más me matan a un Guerrero del Caos. A continuación. Mi Señor del Caos montado. Deja con 11 puntos de vida al dragón. Al dragón negro con el Dreadlord. Y en contraparte. O como respuesta. El dragón consigue eliminar a mi Señor del Caos. Así ya lo veíamos caer. Nada más le quedaban cuatro puntos de vida. Y contra el Dreadlord. Pues es casi imposible. Mis Guerrero del Caos. Sí concretan cuatro bajas. En esta escuadra de Executioners. Y así es como está cerrando la ronda de combates. En este turno inicial. De la ronda tres. Y vamos a las tiradas de liderazgo. Mis Guerrero del Caos. Se lucen con un uno. No hay problema. Lamentablemente los Executioners sacan un cuatro. Lo cual con el número de bajas que tienen. No es suficiente para que el último sobreviviente de la escuadra. Permanezca en el campo de batalla. Sale corriendo con el hacha. Entre las piernas. Vamos al turno tres. De mis fuerzas. Del Slaves to Darkness. El Spawn finalmente avanza. El marcador uno. Dejando atrás el marcador. No tiene caso ya que se quede muy atrás. El Aparangar se mueve adelante. Mantiene el control del objetivo seis. Al igual que los Guerrero del Caos. También mantiene el control. Sin ningún problema. Mis Señor del Caos avanza entre ellos. Para dar esa aura de beneficios. Con la habilidad de mando. Que por cierto. Declararon Eternal Vendetta. Y ya está todo listo. Para empezar a declarar. Bueno primero la fase de disparos. Hellfire Blade. Es declarado contra la Sorcerer. Exitosamente le hacemos dos heridas mortales. La chica aún sobrevive. Con tres puntos de vida. Y vamos a pasar ahora sí. A las declaraciones de cargas y asaltos. Los muchachos deciden mantenerse ahí. Primero declaramos asaltos con la Aparangar. La cual es exitosa contra la chica. Contra la Sorcerer. Mis Knights declaran también asalto contra el dragón. Lográndolo sin ningún problema. Al igual que lo hizo mi Señor en Karadrak. Por cierto. Él tiene una habilidad especial. Que se llama Brutish Rampage. La criatura. El Karadrak. Carga de tal forma. Como si fuera una especie de toro. La cual derriba a la Sorcerer. Y le pasa encima con sus garras. No dejará mucho después de que se alimente de ella. Pero antes hay que resolver esos asaltos. Los cuales todavía están dedicados a este Señor Dragón. Después de los rondas de ataques. Que hace ese Lord. Nada más. Quedan dos puntos de vida en el dragón. El cual está ya muy herido. Él aún así alcanza a atacar y matar a dos de mis jinetes. A dos de mis Knights of Chaos. Dejando nada más a uno vivo. Y con dos puntos de daño. Es decir. Le queda un punto de vida nada más. Él solo ataca. Y nada más consigue hacer una herida. Lamentablemente el dragón sigue vivo. Apenas. Con un solo punto de vida también restante. Esto está colgando de un hilo. Para el destino de los elfos. De los Cities of Sigmar. En la búsqueda del portador de la puerta fantasma. Vamos a ver cuál de los marcadores de objetivos se quita. Y es el número tres. Para mi buena fortuna. Es justo el marcador que el spawn había dejado atrás. Así es que nadie lo tenía capturado. Afortunadamente. Y sí tenemos dos marcadores de objetivos controlados. El tercero es definitivamente para ellos. Así es que esto va 8 a 4 al final del turno 3. Vamos al turno 4. La iniciativa nuevamente para los Cities of Sigmar. Vamos a ver qué pueden hacer. Nada más les quedó un dragón en la mesa. Juan Carlos decide en este momento. Dándose cuenta de que no podría controlar muchos marcadores. Ya en este turno sin tener que perder la vida. Al hacerlo. Decide retirarse. Y esto estaría cerrando. Con 8 puntos para Slaves to Darkness. Es 4 para Cities of Sigmar. Así es que los Slaves to Darkness se llevan la victoria. Y también capturan al portador de la puerta fantasma. La conclusión de esta campaña. Que es en el siguiente juego. Nos llevará directo al inicio de la siguiente campaña. En la cual tendremos a varios jugadores. Representando varios de los ejércitos de Cities of Sigmar. Slaves to Darkness. Y Nighthound. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias!